Para toda la gente bonita y también para mí, sale pues Saludos para nuestro amigo, sale, tu cárcel nuevo de Sinaloa Saludos para la familia Rodríguez de Mochicahui, sale Te vas a morir, así lo quieres, te le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza te sabe querer Quiero llorar, y me destroza, te pierdes en la piel Y más que ahora, me quiere decir, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecta y todo lo verás Hay cosas que mejor es contar, con cariño sincero jamás Que te olvideis, de eso que dejes y que cambias Ahora la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar, y me destroza, te pierdes en la piel Y más que ahora, me quiere decir, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecta y todo lo verás Hay mil cosas que mejor es contar, pero es cariño sincero jamás Que te olvidarás, de eso que dejes y que cambias Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Ahí quedó, sale pues, ahí quedó tu cárcel por acá Nuevo de Sinaloa, sale, vamos a enviarles